Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo configurar el sonido en Windows 10, ajustes y pruebas de micrófono. Debo mencionarte que debajo de la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Tras las series de actualizaciones de Windows 10, las computadoras con este sistema operativo cuentan con la opción de configurar distintos valores relacionados a los dispositivos externos y herramientas del sistema. Uno de ellos es el sonido, con el cual podrás realizar una variedad de pruebas para chequear el funcionamiento tanto del micrófono como del sonido de cada aplicación. Entre las distintas opciones que proporciona Windows, es posible seleccionar por ejemplo los altavoces por los que deseas que reproduzcan los sonidos de tu computador, el micrófono que usará por defecto y evidentemente también podrás cambiar el volumen determinado de las aplicaciones. Para iniciar la configuración del sonido con el sistema operativo de Windows, tendrás que ingresar al menú de configuración del sonido. Para esto deberás ubicar el icono de altavoces que se encuentra en la esquina inferior derecha, en la barra de tareas, y vas a hacer clic derecho sobre este icono. Se desplegarán varias opciones y vas a seleccionar Abrir configuración de sonido. Aquí encontrarás el panel de herramientas para que configures todo lo relacionado con el sonido de tu PC. Habiendo ingresado a la configuración de sonido de tu sistema, podrás configurar elementos como seleccionar la salida de audio que mejor se adapte a tus necesidades, así como configurar su volumen. Aquí podrás seleccionar el altavoz que quieras emplear para producir los sonidos de tu PC, y es algo bastante útil en especial si cuentas con unos parlantes y unos audífonos de forma simultánea, pues aquí podrás elegir qué dispositivos emitirá el sonido de tu ordenador. También puedes seleccionar el micrófono de tu preferencia, al igual que la salida de audio. En caso de tener varios micrófonos en tu ordenador, a través de la configuración de sonido de Windows, tendrás la posibilidad de seleccionar el micrófono que quieras habilitar por defecto. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!